Ya lo había anunciado el ministro Jaime Mañalich en su reciente visita a la región. Estaban por llegar a fortalecer la infraestructura del Hospital Regional nuevos equipos de ventilación artificial donados por la empresa minera. En los próximos días, a través del apoyo de la industria minera, la próxima semana llegan 10 respiradores más. Efectivamente, cuatro de estos equipos fueron entregados al Servicio de Salud este fin de semana por parte de la minera Doña Inés de Coyahuasi, sumándose a los 10 equipos traspasados anteriormente. Además, el aporte incluyó 15.000 test rápidos para detectar COVID-19, los que serán aplicados a grupos de alto riesgo. Sin duda, el grupo de las personas que son hoy día diagnosticados como PCR, el test rápido que mide IgG y IgM, fundamentalmente lo que es la respuesta inmunológica del organismo de la persona, va a ser muy importante para definir cuándo una persona está dada de alta. También hemos definido que el grupo de los servicios públicos esenciales son importantes, los testemos cada determinado tiempo, así como también tenerlo disponible para los funcionarios del área de la salud. También lo hemos definido, importantemente, digamos, para poder contribuir que los funcionarios de los establecimientos de larga estadía de los adultos mayores, los ELEAM, también puedan ser testeados permanentemente, así como las Fuerzas Armadas que están, digamos, en la entrega, digamos, permanente de los servicios y estando, digamos, expuestos eventualmente a contagios. Los test rápidos que han sido certificados por el ISP permitirán medir la presencia de anticuerpos conocidos como inmunoglobulina M y G y permitirán diseñar un estudio epidemiológico y observar la evolución del virus en la comunidad.